¡Viva la noche! 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 Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos todos muy buenas noches, ya estamos dando comienzo ya este programa online, Viva la noche, programa número 21. Viva en directo con las plataformas de FEU, Arriba los Corazones de Quieno Boa, también en conjunto con la página Arriba los Corazones Radio TV del Daya. Prende tu corazón y en conjunto con la página Programa de Quieno Boa del Daya. Hoy, 22 de septiembre, donde a las 4.30 de la madrugada ya empieza ya la primavera. Que viva la noche, viva el amor, su nombre es... Vamos a saludar a quien ya conectamos en la sintonía, a Isabela Núñez, a Larenka Satir, a Tal Estela Martínez, vamos a saludar también a... a Sandra Flores. Hola, hola, muy buenas noches. Arriba los Corazones de Quieno Boa, saludos para usted y la audiencia conectada. Saludamos también a Carolina Cortés, que también está en la sintonía. Que viva la noche, viva el amor, su nombre es a primavera, es oltre pasión, que viva la noche, viva el amor, no hay la idea de un pan, que viva el amor. Bien amigos, vamos a ir con el siguiente tema, vamos a ir con Yari Parchetti, y este maravilloso tema, La Bardita Pimavera. Vamos a comienzar este programa online, ¡Viva la luz! Vamos a comienzar este programa online, ¡Viva la luz! 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 Vamos a saludar también a Pauli Nostrosa y a Jorge Eduardo Edgina, que también enviaron sus saludos. A Jorge Davido, a Valentina Valentina, a Álvaro Cortés Gutiérrez y a todos los amigos que enviaron saludos al día, bellas edades y muchas, muchas gracias. ¡Viva la noche! CC por Antarctica Films Argentina 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 a Ricky Novoa y a todos los presentes. Luego vamos a tener a Francisco Javier Yáñez, que nos está acompañando, a Amelia López Gallardo, luego vamos también a Sandra Flores, a la reunión de cortés, a Caelan Estela Martínez, gracias por estar en la sintonía. Recuerden compartir la transmisión para que no se nos caiga. Tenemos actualmente 13 grados, 13 grados, está un poquito fresca la noche, 13 grados acá, en la cúpula de la sabía, acá en Santiago. Bien amigos, nos vamos con Grupo Confesión, nos vamos con su última producción, lo que siempre soñé. ¡Gracias! 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 en la sintonía recuerde compartir la transmisión que nos está acompañando a Carolina Cortés a mi amiga Luis PJ a Mekka López Bayardo y a Nenen Udib que también nos está acompañando a Carolina Cortés Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi amor. Dos mujeres, un camino, el destino, mi destino, mi vida y la luz. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi destino, mi destino, mi destino, mi destino, mi destino, mi destino. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi destino, mi destino, mi destino, mi destino. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi destino, mi destino, mi destino, mi destino. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi destino, mi destino, mi destino. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiéndolo en mi nombre, mi destino, mi destino. Continuamos con los grandes éxitos, nos vamos con Matías Mágico y Llora del Corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te acompaña Ricky Novoro y viva la noche. Gracias. 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 Soyliático. Pulserita. Arriba los corazones. Séb. Contra ambidia. Manas fibras. Única y original. De arriba los corazones. ¡Consultas y pedidos al más 5698430174! ¡Más 5698423074! 1 al más 569-9663-1241 Recuerda, ya está Santiago Pulserita, arrimba los corazones Comunícate a nuestro WhatsApp O llámanos al más 569-9663-1241 Estás en mi última noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, si me miran a los ojos, verán que estoy llorando, pues sin él, nunca más seré feliz. Si me miran a los ojos, verán que estoy llorando, pues sin él, nunca más seré feliz. Si me miran a los ojos, verán que estoy llorando, pues sin él, nunca más seré feliz. Que viva la noche, que viva el amor, su nombre les ha dejado esa sensación, que viva la noche, que viva el amor. Bueno, 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 señorías de hoy, estamos escuchando este mes junto a nuestra gran amiga y toda también de la nueva Ola, Maritza. Saludamos a quienes nos siguen acompañando, saludamos a Petra Pérez, excelente soy Tomás Pumita, que nos está acompañando, de la hermosa ciudad de Vía de Mora, así que un saludo para ella, amiga mía, gracias por estar en la compañía. Nosotros vamos también a Matalina Cortés, a Nico, a Viste Jota, a Carolina Cortés, a la hermosa ciudad que también nos está acompañando. Estamos en la primera hora de transmisión, tenemos hasta ocupaciones tropicales y solitos también que nos van a seguir acompañando. Su nombre les ha dejado esa sensación, que viva la noche, que viva el amor, su nombre es el amor. Bueno, recordemos que ya nos vamos a tener ya con los pederitos del amor. ¡Gracias! 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 Te acompaña Ricky Novor y viva la noche! Te acompaña Ricky Novor y ¡Viva! Y nosotras en elanno Y nosotras Y nosotras en la cintura Y nosotras en elanno Quiero olvidarle Y nosotras en la cabeza Y nosotras en la cintura Quiero olvidarle Amigo mío Nunca, caramba Y al final Ahora va a ser nueva, aquí ya es parte del programa Viva la Noche y la Revia, escuchamos a Diego y su mensajero, Mentirosa. Mentirosa, mala mujer, mentirosa, vencimiento, seguidas yo volaré, mentirosa, mentirosa, vencimiento, seguidas yo volaré. Viva la Noche y la Revia, vencimiento, seguidas yo volaré. Viva la Noche y la Revia. Viva la Noche y la Revia, vencimiento, seguidas yo volaré. Mentirosa, graciosa, mentirosa, mala mujer, mentirosa, vencimiento, seguidas yo volaré. Viva la Noche y la Revia, vencimiento, seguidas yo volaré. Viva la Noche y la Revia, vencimiento, seguidas yo volaré. Viva la Noche y la Revia, vencimiento, seguidas yo volaré. Viva la Noche y la Revia, vencimiento, seguidas yo volaré. Gracias. 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 Tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé quién cometía O qué quererle iría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Regalamos el que tú te merecías Y ella es su alma de vida Yo me equivoqué la tierra Desde dos, tres, un sueco de la vida No te preocupes por mí Yo me seré la línea Y yo me equivoqué la tierra Pa' ahora que no fuera mía Y no pensar en ti Y aunque te des El doble de mi caricia Siempre de los besos que me di Solo que ven Veintiuno se salía y mil veces Se digan que duele por ti Es que la vida puede saber que está el sombrero Pero nadie va a creer de la mitad Lo que viene a ti Y yo me llamo Cinco hermosas seleccionó Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué competirá O de qué me reivindicá Porque el mundo sin ti no lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si eres tu alma que amé Yo me quito aunque me duele Y hasta dos o tres consejos le daría Y si no te preocupes por mí Ay, yo me despediría Pienso cantarme de cabeza Porque no se abría Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Bueno, con un saludo grande Se lo damos a Macarena que hoy está ahí Hola, muy buenas noches Salud de la vida alemana Un tremendo abrazo Al fan club oficial La saga y la heredísima Presidenta Maquita Cortés Hola, muy buenas noches Hola, muy buenas noches Y si no te preocupes por mí Ay, si te dan un beso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti Y si te quiero Hola, muy buenas noches Y en esta oportunidad Quiero saludar a mi querido amigo Ricky Locova del programa Arriba los Corazones Desde Concepción Grupo KN Quiero agradecer Por hacer la discusión De nuestra música Así que muchas gracias Compas, te mando un fuerte abrazo Y que estén muy bien Grupo KN Cucucumbia Con C Chao Bueno amigos Ahora voy con un nuevo grupo A una nueva agrupación Que también ya asistirá A los programas Vida, la noche y la previa Me refiero a un grupo 1120 Y ahora con su último sigle Buen Señor Vida, la noche y la previa En fin Nadamos contra la corriente Nos preocupamos de la gente Pero nos olvidemos Que nos amamos Por eso es que te pido Buen Señor Ayúdanos a llenar este dolor Arráncala de mí No quiero más sufrir Es como la herida de un puñal Que me desangra No hay otra forma de cantar esta canción Y les parezca que es una exageración Pero este viejo corazón Se enamoró y no me escuchó Voy a vivir con una herida Lo que nos ha dado Tú y yo Llegamos al día de un puñal Pero no nos seguimos Porque así lo quisimos Nadamos contra la corriente Nos preocupamos de la gente Pero no nos seguimos Pero no nos olvidemos Que nos amamos Por eso es que te pido Buen Señor Ayúdame a sanar este dolor Arráncala de mí No quiero más sufrir Es como la herida de un puñal Que me desangra No hay otra forma de cantar esta canción Y les parezca que es una exageración Pero este viejo corazón Se enamoró y no me escuchó Voy a vivir con una herida Que nos ama Y les parezca que es una herida Eres un fin Para la noche Por un momento amor Dejas de saludar Hablemos tú y yo Hay algo que anda mal Y nos dejamos La noche Y nos dejamos ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí estamos de nuevo, caminando con las víctimas, y todo el mundo lo va a ir así. ¡Gracias! 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 Y viva la noche. Continuamos con la música, nos vamos con Hugo Olivia, doble tributa Ponga Bien, junto a Ivana Tatia Vestino. Amigo, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños, yo te quiero y también te amo. Y tú quieres, te quiero, aunque muy poco nos vemos, desde que nos conocemos, yo te quiero y también te amo. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Vivimos así, felices, serenos. No cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante, en cualquier terreno. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Amigo, por ti yo siento un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño, eres un cariño. Deja de su pasión, que viva la noche, viva el amor, la magia de luna, en mi corazón. Deja de su pasión, que viva la noche, viva el amor, la magia de luna, en mi corazón. Deja de su pasión, que viva la noche, viva el amor, la magia de luna, en mi corazón. Deja de su pasión, que viva la noche, viva el amor, la magia de luna, en mi corazón. Deja de su pasión, que viva el amor, la magia de luna, en mi corazón. Deja de su pasión, que viva el amor, la magia de luna, en mi corazón. Deja de su pasión, que viva el amor, la magia de luna, en mi corazón. Baila, 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 baila conmigo Toda la noche sin parar, contigo quiero estar Baila, 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 baila conmigo Tú te lo salgas, mi amor En su rollo, hasta que salga el sol Baila, 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 baila conmigo Yo quiero bailar, eso Y las palmas arriba, vamos a la estrella Baila, 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 baila conmigo No quiero saber, de lo que tú quieres, de lo que te pasa Si con tus amigas siempre te irá a pasar Ya no sé poder, aquí dice nada Yo quiero bailar, yo quiero bailar Hoy quiero bailar, con mis amigos Baila, 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 baila conmigo Me encanta esa mujer Y el que no baila, que se vaya para casa Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y yo me enamoré, de esa mujer 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 Cuando se me encierra, de esa mujer Cuando se me encierre la sanidad Y la noche no me deje en paz Cuando siento miedo del silencio Cuando no se me encierra, de esa mujer Cuando se debe de los recuerdos Y de donde contra la pared Yo me enamoré, de esa mujer Yo me enamoré, de esa mujer Y 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 yo me enamoré, de esa mujer Que los sueños se rompen en mi brazo Resistiré, resistiré ¡Cálleme! ¡Docé, docé! ¡Oye, bonita! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cálleme! 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 ¿Quién sabe qué te depara en tu futuro? Tarot, astrología, clarividentes, horóscopos, nuestra experta en la batería, Bernal Vita, con más de treinta años de experiencia, responderá a todas tus dudas. Llámanos, el horóscopo está aquí, en Viva la Noche. Buscas algo exquisito, los mejores sabores, algo delicioso para tu patadar. Entonces, no lo pienses más. Ven, el TAS te está esperando. Te ofrecemos, tepitos, perros calientes, hamburguesas, salchipapas, pollos asados, pizzas y papas fritas. Y mucho más, por supuesto. Estamos ubicados en Pasaje Las Higueras, treinta y dos quince, Comuna de la Florida. También tenemos servicio a domicilio. Llámanos al tono, cuarenta y tres, veinti dos, treinta y nueve, uno, dos, seis. El TAS, el mejor sabor y el mejor servicio para ti. Nueva temporada, nueva intro. Del mismo estuceso y alegre de siempre, vuelve. Viva la noche de junto a Riqui Novoa. Transmisiones vinos todos los miércoles y cerraditos, horas, el día, dos saludos. Algoaza, más cinco de nueve, noventa y seis, sesenta y tres, doce, cuarenta y uno. Te esperamos. Siguemos también nuestra plaza, volvamos. Venga, arriba los corazones con Riqui Novoa. Programas Riqui Novoa online y arriba los corazones de San Mario TV online. Te esperamos por ti, cuarenta y saludos. Y un saludo. ¡Venga, arriba los corazones con Riqui Novoa online y arriba los corazones con Riqui Novoa online. ¡Vamos a la clave sur donde armar nuestra caricia! ¡A disfrutar de la sedicia de lo que no es tan común! Ya está el Santiago, pulserita arriba los corazones. SEM, contra envidia, malas tiendas, única y original. De arriba los corazones, consultas y pedidos al más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, tres, cero, uno, siete, cuatro. Más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, dos, tres, cero, uno, siete, cuatro. O al más cinco, seis, nueve, nueve, seis, seis, tres, doce, cuarenta y uno. Recuerda, ya está el Santiago. Pulsarita arriba los corazones. Pulsarita arriba los corazones con Riqui Novoa online y arriba los corazones con Riqui Novoa online y arriba los corazones con Riqui Novoa online. ¡A disfrutar de la santa! Pulsarita arriba los corazones con Riqui Novoa online. A Isabela Núñez, a Patricio Acosta, a Catalina Camayo, a Ignacio Mico, a todos nuestros amigos y auditores que nos apoyaron el día de hoy. Y también vamos a agradecerle a nuestras agrupaciones, que fueron partícipes del primer día de hoy, a Grupo Confesión, a Tania Fariñez, a Matías Mágico, a Mirzi Verónica, a Dionisio y su cumbia, a Agrupación Punto Rojo, a Grupo La Saga, a los Federicos del Amor, a 1120, a Diego y sus mensajeros, a Agrupación KN, a Grupo Feri y la Cumbia, a nuestra amiga y el primer icono de la nueva ola, a Maritza, parte de los artistas que estuvieron presentes el día de hoy en Viva la Noctea. Bien amigos, nos vamos a ir con estos eventos de hoy en la evolución, que lo vamos a dedicar a nuestra amiga Matarina Cortés, y a la invitada que nos acompaña cada semana. Vamos a agradecer también a nuestros oficiadores que se posibilen el programa, a... Volvería a Gerson, a José Alfredo en sus teclados, a Lucita Blanca, a Fernandita Rosales, le mandamos un saludo, y que tengan una pronta mejoría, a su madre, ya que se posibilen un poco más de salud. Vamos a agradecer también al TAC, Pollos, Pisas y Papajitas, y a la Bucelita de Arriba, los Corazones, ¿eh? Que la acompañó, en la conducción y en la producción de que no hubo, vamos a agradecer también a Vicente, la persona encargada de editar los programas. Gracias, nos vamos con esta excelente ocupación, nos vamos con... Eros y la evolución. Y nos vamos a encontrar recuerden este viernes a partir de las 22 horas en la previa, y el próximo miércoles a partir de las 22 horas en Viva la Noche. Chao, chao, buenas noches. Chao, 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 baño, son tan quieta. El amor es así, es secreto, hábilarte a sentir lo que dice el músico cuando vean en tu vida, sin su que está cierta en el vents. Y este día nos vamos a saludar también al fanclap de Activa Day de la Evolución. Y este día nos vamos a saludar también al fanclap de Activa Day de la Evolución. Y este día nos vamos a saludar también al fanclap de Activa Day de la Evolución. Y este día nos vamos a saludar también al fanclap de Activa Day de la Evolución. Y este día nos vamos a saludar también al fanclap de Activa Day de la Evolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!